Y la alcaldía de Fontibón y la policía reforzaron 110 frentes de seguridad que están conformados en la localidad con herramientas tecnológicas que permiten responder ante cualquier hecho de inseguridad. Angie, regresamos con usted. Por favor, amplíenos esta historia. En total son 18 los barrios de la localidad de Fontibón que ya cuentan con esta tecnología de última generación como alarmas y cámaras de seguridad de esto para poder reaccionar ante cualquier hecho de inseguridad. Los 110 frentes de seguridad que están conformados en la localidad de Fontibón han recibido en los últimos meses nuevas herramientas tecnológicas para dar una respuesta rápida a eventualidades que se presenten como hurtos o emergencias. Tenemos 24 cámaras, tenemos 18 alarmas, entonces eso es algo que a nosotros nos ayuda y entre la comunidad nos comunicamos cuando vemos una persona diferente, vamos, le preguntamos qué quiere en nuestro barrio. Los frentes de seguridad cuentan con más de 200 reflectores para mejorar la iluminación en los puntos más críticos de la localidad y alarmas de última generación para alertar a la comunidad. Estamos dotando a los frentes de seguridad de la localidad que se organizan junto a la Policía Nacional, primero organizamos los frentes de seguridad y luego los dotamos con tecnología. No sólo con reflectores, hemos instalado 265 reflectores aquí en la localidad, hemos puesto 65 alarmas de última generación que son las que ustedes han venido escuchando y hemos demarcado también las zonas seguras de la localidad y de los barrios. Tenemos más de 110 frentes de seguridad, los cuales gracias a la colaboración de la alcaldía local de Fontibón se vienen fortaleciendo con el tema tecnológico, aportando luminarias, aportando cámaras, aportando sirenas, los cuales nos ayudan para fortalecer la seguridad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.